Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gana unos AirPods Pro gracias a Vivi Tech. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este video? Vas a comentar qué parte de la entrevista o de bloque es el que más te gustó y el que más comentarios deje, pues en 15 días sacamos el ganador. Así que tienes que estar suscrito, dar like y recuerda comentar en todos los videos de Jessica en punto. ¿Qué te parecen? Y esto, nuevecito de paquete, es tuyo. ¡Ay! El conectados de la mano. Tengo una pregunta. ¿El amor todo lo puede? Esa es una pregunta, bueno, esas respuestas, no sé, siempre están como que en los dos extremos. Hay mucha gente que dice que sí y hay otros que dicen que no. No, pero ¿el amor lo puede todo en una relación? No. ¿Arranco por mí? Sí. Sí. ¿El amor todo lo puede? Sí. Jessica, por favor. Dame el amor, mi amor, sí. Oye la pregunta, el amor, yo estoy en culpa de que ustedes no se hayan enamorado de verdad. Ay, Jessica. Jessica tiene 40 años, ustedes tienen 20 y pico. Exactamente. Danos tu punto. Claro, gracias. No es la misma la opinión de Brian a los 26 que la mía a los 40. En 10 años yo tengo 50. En 10 años yo tengo la mitad de un siglo. Yo quiero escuchar a Fiorella después de usted. Ok, porque para que vean las diferencias de pensamiento. Sí. El amor no puede hacer que una gente cambie el 100, pero sí puede cambiar y mediar en que si esa persona sale mucho y hay respeto y tú se lo pides, lo haga. Que el amor todo lo puede, sí. Puedes llegar a ser una persona feliz, sí. Así mismo como puedes llegar a ser infeliz. Puedes llegar a dar un riñón a una persona que amas, sí. Sí. Tú sabes que tú mencionaste algo básico, esencial. Tú dijiste respeto. Exacto. Entonces al amor ya le añadimos el respeto. Ya. El amor sin el respeto. Ah, yo la quiero. Es como los hombres que dicen, no, yo de verdad la quiero, pero yo le pego el cuerno. Entonces tú no la quieres. No la quieres. Porque el amor va de la mano con el respeto. Exacto. Si no te respeto, no te amo. Para mí. Pero sí logras cambiar. Sí. Y todo lo puede. Pero con el amor vas al supermercado. Gracias. No, pero si tengo un amor, pero es que ustedes son demasiado superficiales y materialistas. No, pero es una realidad. Pero escucha por qué. Pero el amor va a hacer que esa persona, si de verdad me ama y es un vago. Va a trabajar más. Claro. Y puede tener dos trabajos. Entonces el amor todo lo puede. Sí. Ok. Para mí. Falta otra mujer. Falta tú. Porque ya yo sé que aquí no puede, aquí no puede. ¿Y usted? Ay, no, pero dile a usted. No, yo no he dicho mis puntos. O sea, ¿por qué tú dices? Espérate, espérate. El amor no todo lo puede por lo mismo que dice Fiorella. Hay personas que me ha pasado a mí, vos de la experiencia, sí, me he enamorado a mí todo, pero no hacía nada por ayudarme a crecer. Entonces el amor no todo lo puede porque sí me ha dado muchísimo amor. Mami te amo, me he tratado muy bien y todo, pero yo tengo que pagar la renta. Te voy a hacer una pregunta a ti. Ay, ahí mismo voy. Gracias. Ahí mismo voy. Dame ahí mismo. Y mira que yo no soy machista y yo soy de las personas que entienden que el hombre tiene que ser proveedor y siempre lo he dejado claro aquí. Claro. Siempre. Pero así mismo como tú dijiste, ¿y quién paga la renta y qué tú aportas en la relación? Yo pago mi renta y yo hago todo por mí. Pero está, pero escucha. Yo me siento forzada. Mira donde vinimos, te sientes forzada. El hombre no está para pagarte la renta nada más. Pero tú me demuestras todo ese amor. Tú ves lo mucho que yo trabajo para vivir como yo vivo. Como tú no vas a aportar nada a mi vida, entonces el amor no lo puede. Te va a aportar, pero no tienes que pagarle al 100 para demostrarte. Claro que sí. Un hombre no tiene que mantenerte para demostrarte amor. No. Tú sabes que hay que ayudarte. Pero si tú me amas y tú ves que yo trabajo tan duro, ¿por qué tú no quieres que yo esté un poco más tranquila? Él quiere que tú estés tan tranquila, pero su posición... Oye, ¿dónde voy? Ahí va. Me encanta debatir. Ojo, no lo cojo personal. No lo voy a coger personal. Vamos a ir con Carla otra vez. Oye la vuelta. Es el segmento de Carla, pero me lleno de odio. Aquí la mujer tiene de costumbre. Págame todo y demuéstrame tu amor. Pero yo no soy así. Asúmame. Porque yo trabajo muy duro y todo me lo costeo. Pero si tú exiges eso cuando tengas tu próxima pareja, ¿por qué tienes perra y está llena de brillante y tienes diamante y eres la pámpara? Entonces, así mismo como tú estás decretando y demuestras que tienes todo eso, la pareja que llega a tu vida, claro que te tiene que ayudar, claro, al cien. Claro, mi amor, entonces el amor no todo. Pero no le exijas. Pero mira lo que tú dijiste. No lo exijo. Asúmeme, paga la renta. No lo exijo. Pero si yo veo que no lo estás haciendo, entonces el amor no todo lo puede. Porque por más que yo te ame, yo estoy viendo que yo lo que voy a esforzar contigo, yo te voy a dar tu banda. ¿Y si te ayuda la mitad? Entonces el amor sí todo lo puede. Yo siento que socialmente estamos muy dañados en el sentido de que un hombre a servir tiene que pagarnos la renta, por ejemplo, o tiene que cambiarme el vehículo. Sí, entonces yo no sé cómo una guerra... ¿Es una guerra? Pero ¿cuál es tu posición? Yo no sé. Yo digo que no, porque para mí tiene que haber muchísimas otras cosas, como por ejemplo... Que el amor no todo lo puede. Como tiene que haber respeto, comprensión... Pero ¿eso se trata el amor? Empatía. Todo va a depender... El amor es todo eso. Sí, hay gente que entiende que el amor es que me guste a alguien y sentir esa atracción y esa química, pero el amor abarca muchísimas otras cosas. Entonces, si tú no me respetas, si tú no me consideras, si tú no me escuchas... ¿No te amas? No hay amor. No hay amor. Entonces, no. No. Pero fíjate que una cosa es asumir y una cosa es amar. Porque mira lo que tú estás exigiendo, Carla. Pero vamos a suponer, tú trabajas, eres una mujer que has echado para adelante, tienes tus cosas tú y nos consta a nosotros. Tienes una persona X, un futuro marido, tienes tu pareja, lo que sea, con tres años. Vamos a dar un ejemplo cualquiera. Y resulta que esa persona le está yendo bien, pero no es millonaria. Pero te ama y te respeta, Carla, como nadie. Sería capaz de ver otra mujer. Sí. Entonces, tú lo vas a dejar porque él no te asume la renta de tu casa, porque con el amor, como el punto de fiorera, no voy al supermercado. Entonces, no jodan mujeres y no exijan respeto cuando ustedes lo que están exigiendo es un tipo proveedor. Sí. Por eso yo digo que estamos dañados. Ajá, estamos dañados. Por eso yo digo que estamos dañados y que estamos buscando lo que no lo he equivocado. Es que tiene que, todos los cuadritos lo tiene que dar un check. Lo que yo digo es que... Hay que proveer, pero no tiene que darlo al 100, porque el amor no depende del dinero. No tiene que darlo al 100, pero sí tiene que ayudar. Ayudar. Ayudar, yo digo que me tenés que ayudar. Porque cuál es el punto de yo ser una mujer que me fajo, que me pago todo, entonces yo tengo un hombre que está bien, me quiere, pero no me sirve para nada, entonces yo estoy con otra mujer. Yo no he dicho nunca que no tenga que ayudar. Claro. Jamás, jamás. Entonces, no se trata solo de eso. Yo lo que dije es que mucha gente establece el amor como lo primero que dijo Fiorella. No. O sea, dinero. El amor voy a supermercado. No, yo dije eso, yo dije eso porque tú solo habías hablado de todo el otro, pero no del económico. Eso lo dije por eso, no porque yo no crea que en el amor. Entonces, para ti el amor sí puede cambiarte. Sí te puede cambiar, pero yo necesito una persona que me ayude a mi lado. O sea, que el amor no es todo. Pero yo he tenido personas que no me ayudan y los he amado también. O sea, una cosa no tengo que hablar. Es algo que yo tengo como ley de vida y siempre se lo digo como que a mis amigas. ¿De qué te sirve ir el fin de semana a casa de campo, vivir lujos, estar en lugares espléndidos, comer en los mejores restaurantes, tener chofer, carrito de golf y todas las comodidades, exentridades que tiene casa de campo y llegar a tu casa el lunes y no tener ni agua, ni siquiera dinero para ti es sostenerte. Entonces yo creo que el amor no te da carro, no te da casa, no te da eso. Pero una persona que te ve a ti de un alto nivel, que tú tienes alto costo de vida, que pagas un alquiler muy caro, que haces una compra muy grande y no te ayuda, no te suma. Exacto. Porque tú tienes dos responsabilidades, la responsabilidad de amar y la responsabilidad de amarte. Entonces tú dejas la responsabilidad de amarte para empezar a amar a otro. Entonces, a cambio de qué. Pero si esa persona te ama y va a ver tu debilidad, porque esa persona en algún momento va a tu casa y va a beber la nevera vacía. Esa misma persona si te ama y quiere algo contigo, te va a decir, mira mi amor, solo le sale a una persona que ama de verdad y se enamora de ti, solo le sale a ayudarte. No siempre, porque las mujeres actualmente se creen empoderadas. Gracias. Entonces es como que yo tengo, yo soy, yo hago. Entonces yo tengo, yo soy, yo hago. Pasan muchas cosas. La vida de una mujer es mucho más cara que la de un hombre. Porque una mujer va al salón, se arregla las uñas, ropa, son muchas cosas. Entonces, si tú como hombre quieres una mujer cara, tú sabes que tú tienes que proveer, tú sabes que tú tienes que ayudarla, tú sabes que tú tienes que... Pero si él hace todo eso y hay amor y la respeta, si el amor puede cambiar todo, que ese es el tema. Claro, claro, sí, si lo puede cambiar, si lo puede cambiar, incluso lo puede cambiar a tanto nivel. Y si hay hombres que aman a mujeres y hay hombres que no le montan cacho porque en su mujer consiguen todo. Pero hay hombres que al revés, una mujer es yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero y no eres nadie, te vuelves insostenible tus gastos para otra persona. En cambio, una mujer de esta que trabaja, que estudia, que es perra, que tiene marcas, tú sabes que el hombre tiene que decir, hola, ¿cómo estás? Aquí está tu regalo. Hola, ¿cómo estás? Aquí está la mitad de tu renta. Hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer la compra. Porque al hombre le gusta llegar a un restaurante, el mejor restaurante, con la mejor reserva, él con Rolex y la mujer con metal, a sentarle en una mesa bellísima como un trofeo. Y aquí pasa eso. Sí. Pero mira, también pasa algo. Vámonos un poquito más para abajo. Dos personas de, bueno, de un estatus medio. Normal. Hacen un lío y se meten en una casa de 10 millones de pesos. Si acaba el amor, ese matrimonio no se va a acabar porque no hay amor. Pero ¿qué pasa? Hay que dividir el apartamento. Y esa deuda mantiene en ese matrimonio que el mismo amor. Porque va a llegar el momento de que hay que dividir. Si tú vas a tener que buscar 5 millones y tú te quieres quedar con el apartamento, pero tú no lo tienes. Ahí empiezan a, vamos a hablarlo, ven, espérate, ¿qué hace esto? Vamos a negociar. Al final no puede ninguno, no se quiere vender. Vamos a juntarnos por los niños. Mentira, por la deuda que tiene, que aunque se haya quedado el amor, después de esa duda y que se vea todo eso, el amor va a volver. Pero no pudo el amor, pudo la deuda más que el amor. Vamos a escuchar a nuestros chicos en punto. Pueden llamar al 809-333-1057. Si es del interior sin cargo, 1-809-200-1057. Y si es internacional, 1-833-867-1057. Jessica, en punto, buenas. Hola. Hola. El amor todo lo puede, cielo. Yo entiendo que sí, porque es que si es amor de verdad, entonces van a estar todos los factores que ustedes están mencionando. Si no tiene todos los factores de respeto, ayuda, entonces no es amor. Gracias. Está incompleto. Toma, Ocean. No me quiero. Pobre mío. Eso dicen los pobres. Gracias, hermosa. Otra llamadita, otra llamadita. Jessica, en punto, buenas. Hola, ¿cómo están? Hola, cielo. ¿Cuál es tu opinión del tema? Creo que sí, el amor lo puede todos. Creo que a veces el amor no va al supermercado a comprar muchas cosas, pero se trata de que en una pareja, con suficiente amor, respeto, puedan construir lo que los dos quieren. Ya. Que sea monetario, con negocios, vehículos, etcétera. No precisamente si tienes que buscar un hombre millonario para tú tenerlo todo, pero que con esa persona no tienes el amor que necesitas. Ya. Gracias, mi amor. Tú sabes que también es un punto, cómo tú te sientes amado. También. Porque tal vez para, por ejemplo, para Ocean sentirse amada es que le paguen la renta. No, no, tampoco así. Un ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo, no. Y porque a mí me gusta que me abracen mucho y muchos besitos y cosas. A mí me gusta que me traten bien. Lo único que es. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente. No siento porque yo entiendo que trabajo muy duro. Entonces no puedo estar con alguien que no me ayude a crecer. No es que simplemente me pague la renta, pero mira, yo quiero hacer esto contigo, que tú me pongas en tus futuros planes. Exacto. Que estemos haciendo cosas juntos porque si no, like, what the fuck is the point? Y tampoco entiendo que como que solamente voy a buscar un hombre por el dinero porque lo tengo que amar, pero sí necesito que me ayuden. Pero si hay un hombre clase media que me gusta y me ayuda, está bien para mí. Tampoco es que tengo que estar con un millonario millonario por el dinero. Es que te aporte. Es que te aporte a tu. Que me aporte y me ayude a crecer. Y que crea en mí. ¿Entienden que el amor todo lo puede? Vamos a ver. ¿Es Jessen Campún mundo? Buenas. Sí, buenas. Dímelo. El amor todo lo puede. Claro, claro que sí. Ay, una cosita. Yo estoy llamando por primera vez. Ay, hola. ¿Cómo te llamas? ¿Con quién quiere tu primera vez? Perdón. ¿Con quién la quieres aquí del panel tu primera vez? Ah, con el, con quien sea, no hay problema. Semi para ti. Hola, ¿cómo estás? Eh, bueno, para mí sí, el amor todo realmente lo puede. Eh, realmente yo sé que por ejemplo muchos de los problemas que suceden en nuestra sociedad, a veces o por lo menos con las personas que se toman esa decisión de quizás casarse, formar un hogar y demás, eh, verdad, sabemos que son los problemas económicos. Vamos a decir que eso es lo que siempre está como por arriba, pero si esas personas o esas personas que forman una sola carne cuando se unen, ponen por arriba, o sea, superponen el amor y ponen lo económico primero, pues, bueno, eso va a ir mal ya desde el inicio. Es como que primero tiene que ir el amor, porque así, verdad, cualquier cosa se puede soportar y. Es verdad. Obviamente. Hay que saber hasta qué grado se puede soportar, porque no cualquier cosa, verdad, eso hay que analizar, la salud mental, eso es muy importante y todo eso, eh, de parte y parte, pero claro que si el amor siempre se puede, siempre lo puede todo, siempre y cuando, verdad, eh, haga la cosa con conciencia, con claridad, con comunicación y mucho respeto. ¿Cómo te llamas, corazón? Mi nombre es Oscar. Oscar, ¿te gustan los hombres para ser? Ay, no, Oscar, tranquilo. Oscar se ve muy serio, mi amor. Pero Oscar, no te conviene, yo soy un niño tóxico. No, no, yo estoy tranquilo, yo no. Oscar, ¿tienes latazo? Sí, sí, yo tengo el latazo. Ay, qué chulo. ¿Cuál es? Sí, dice México, México registró el número más alto de divorcios de los últimos 10 años en el 2022, cuando apuntó un total de 166,766, un incremento anual de 11,4%. Primera vez que llame y primera vez que gane. Sí, no, 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 no. Mira, hay tres premios que le vamos a dar. Le damos la, yo creo que ese merece el antioqueño. Antioqueño. Porque es hombre y el de parcero. El de los mexicanos, yo quisiera, perdón, colombiano. Los parceros. Ah, los parceros. Todavía no he tenido la oportunidad de ir a Colombia, pero sí. Los parceros, dale los parceros. Por lo menos lo puedo ir probando ahora. Claro, bueno, pues dame tu nombre completo y los últimos cuatro dígitos de tu cédula. Sí, es Oscar Santana y los últimos cuatro dígitos, 1300. Ah, ok, mira, escribe nuestro Instagram. Mira, escríbenos en Instagram, en la última publicación, yo gané, para saber que eres tú. Y también por DM, con tu cédula, para darte entonces todo y hacerte la reserva, cariño. ¿Este? Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias y me encanta el contenido, esos temas interesantísimos y ya ustedes saben. Gracias. Gracias. En conclusión, el amor completo. Todo lo completo. El amor completo, gracias. ¡Completo! Así es. Estas mujeres. Mañana y viernes nos encontramos de nuevo en la cita romántica a las 12 del mediodía por aquí. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana por la bacana 105.7. Los queremos muchos. Chao, Brian. Chao, 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 chao. Hoy jueves, que es viernes junior y hijo del viernes. Hoy voy para la calle, Jessica, yo no sé usted. Hola, Ocean. Hola, oyentes dominicanos. Y adiós, coman bien, vayan al gym. Ay, señores, el debate fue interesante. No hablé en ningún momento. Por primera vez se vino a mi lado. Gracias a Dios. Sí, embargo, solamente voy a decir algo. Hay amores que solamente puedes vivir en tu mente, porque desistir en tu vida sería un desastre. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.